Le impusieron 25 años de pena privativa de libertad Alejandro Toledo arrestado en Estados Unidos Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo Yo me voy a defender y no renunciaré No renunciaré Porque yo no he hecho, yo no he hecho nada Nada Yo pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la república Yo, Martín Alberto Vizcarra Cornejo Juro por Dios y por la patria Que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la república Que asumo de acuerdo con la constitución política Yo me digo, y me diga a Héctor de Més Terri A los que si están a aquel verdad que ejerce bien Al santamontario Carlos Cruz de Salmán Simplemente floren como pregunto Con plan sin actos de conducción Las lacrimógenas para dispersar a manifestantes en las calles de la capital, miles de personas Lo que era manifestación pacífica se tornó en enfrentamientos con la policía Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la constitución política del Perú He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República La primera víctima mortal de un extraño virus fue anunciada por las autoridades chinas este sábado Un hombre de 61 años contrajo un nuevo coronavirus Italia superó hoy las 15.000 víctimas fatales por coronavirus Con lo que se mantiene como el país con más muertes del mundo Lo cierto es que en las últimas horas murieron 809 personas Hemos concluido que el COVID-19 es una pandemia Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país Hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime Un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional Por las graves circunstancias que afectan la vía de la nación a consecuencia del coronavirus Estamos aquí, al frente de esta situación tan compleja Sabiendo lo difícil que es enfrentar una enfermedad nueva en el mundo Que esta guerra, como muchas otras en el pasado, la vamos a ganar Los peruanos vamos a seguir adelante Sí, son momentos duros, sí, muy duros Pero tenemos que ser más fuertes del problema para poder salir adelante Lo vamos a hacer con la ayuda y con la unión de todos los peruanos